Los 50 más pop siguen haciendo de las suyas, el pasado sábado en Desierto Like fue la segunda presentación de los restantes, un evento que ya no se está acostumbrando a ver un lleno total, que además ya arrojó a los primeros 10 finalistas. Y si tú no has votado, ¿qué esperas? No importa que sea alto, naco, fea, nini, chaparra, fresa de la uni, guapa o que baile tribal, tecno, cumbia, psycho, guapango, solo vota por tu favorito en la fotografía oficial que está en el Facebook de la revista Hello y haz me gusta y recuerda, lo mejor de los 50 más pop en Pulametas. ¡Suscríbete!